Dale, 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 dale Ven mami, pégate a mí Que vas a ver lo que vas a sentir Ven mami, pégate a mí Que es lo que quiero, quitarte el G-Street Ven mami, pégate a mí Que vas a ver lo que vas a sentir Ven mami, pégate a mí Que es lo que quiero, quitarte el G-Street Todo tu cuerpo, yo te lo quiero catar Todo tu cuerpo, te voy a masajear Pela caliente y sensual Con tu instinto animal Te acabamos nuestro ritual Para el criminal, al natural Hasta que salga el sol, mami Olvida el alma, mami Yo te daré pasión, mami Pégate el G-Street Hasta que salga el sol, mami Olvida el alma, mami Ya te daré pasión, mami Pégate el G-Street Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ven mami, pégate a mí Que vas a ver lo que vas a sentir Ven mami, pégate a mí Que es lo que quiero, quitarte el G-Street Ven mami, pégate a mí Que vas a ver lo que vas a sentir Ven mami, pégate a mí Que es lo que quiero, quitarte el G-Street Vamos a quedarnos en un hotel de 5 a 3 Dale, a la que te compas de botella Para que en el cuarto te me ponga piedra bella Dale, haga, haga pa' ti donde quiera Así que me gusta que te ponga bien fiera Dale, taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Dale, 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 taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Oh, 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 oh Vamos a quitarme un hotel de 5 entre ellas Dale, jala que tengo pan de botella Para que en el cuarto te me ponga bien bella Dale, taca, taca pa' ti donde quiera Así que te gusta que te ponga bien fiera Dale, taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Dale, taca, 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 taca Taca, 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 taca Títate el G-Street Dale, taca, 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 taca Say, taca, 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 taca Are you in the safe? I don't know how you feel Radio do you think you're right Stay, dri poder,ifornia, taca, taca hoxe For sure if we come out Save your team Home and sell your account About your heart Lemon, cook,ίνos Gracias por ver el video.